Triste y pensativo me alejé Llevo destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Y al marchar mi vida te dejó Y con ella toda mi ilusión No sé por qué partí Llevando aquí en mi piel Todo tu amor se esforado en mi piel No sé por qué partí en mi piel Y hoy que vuelvo y regreso a buscar lo que dejé No te tengo, tu amor en otros brazos yo encontré Solo penas como si fueran cadenas Que aprisionen sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Y hoy que vuelvo y regreso a buscar lo que dejé No te tengo, tu amor en otros brazos yo encontré Solo penas como si fueran cadenas La prisión es sin clemencia Por lo ingrata que eres tú No te tengo, tu amor en otros brazos yo encontré